Rigo, gracias por recibirnos, hermano. Para nosotros es muy importante tenerte acá. No, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos. ¿Ya compraron algo? No han comprado nada. Estamos esperando los descuentos. ¿Cuál es el descuento? ¿Cuándo viene? Descuento en diciembre. No es que estamos en febrero. Es marzo, diré. No, no. Descuento las huevas. Vamos a hablar de todo, ¿no? De todo. ¿O hay algún tema que no podamos...? No, hablemos de todo. Lo que quiera. Hoy soy libre. ¿Y de toros? ¿Hablamos de la gente? ¿De toros? No, de la gente. Háganle, háganle, háganle. Háganle, pues. Hablemos, venga, miremos, a ver. Venga, miremos. Venga, miremos, venga, miremos. Venga, venga, miremos, a ver. Rico, ¿cuál fue el accidente más doloroso, más difícil para vos? ¿El de Alemania, 2007 o el de 2019 en la Vuelta a España? 2019, porque ya estaba más viejo. Usted sabe que uno de los más viejos más le cuesta recuperar. El de 2007 fue complicado, pero había un problema que tenía comprometido un pulmón. Entonces, era como muy riesgoso. Obviamente, pues, estaba más quebrado que cualquier cosa. Él en 2007 era soltero. En 2019 ya casado y todo. Entonces, claro, ver la familia, la señora ahí en el hospital sufriendo, eso jode, eso jode bastante. O sea, uno está con el problema, con el dolor, pero claro, ver a la familia también sufriendo, yo creo que eso también lo lleva a uno como a que, como que le duela más. Como, joder, puta, mire todo lo que estoy causando por seguir muestrando bicicleta. Entonces, yo me quedo con este accidente. Pero, ¿cómo es? ¿Estás bien? ¿Eso es dolor? ¿Eso quedan en secuela? Ahí pasa ya en la noche, el pulmón. ¿Pues? No, eso queda, o sea, uno queda, de hecho, yo le tengo mucho respeto a la velocidad. El respeto a la velocidad, la conozco, me ha dado muy duro. Entonces, obviamente, tengo mucha precaución cuando sube mi carro. Por ejemplo, muchas veces yo, a veces soy muy insistente con la gente, marica, no se confíen. Porque muchas veces tengo que bajar las palmas en carro, por trabajo, por lo que sea, y conozco la velocidad. Y cada ratico, hermano, veo carros que salen, motos que salen. Y, marica, no se confíen de estas bajadas porque uno no sabe. Eso queda uno con un poquito de respeto, pero realmente cuando uno vuelve a la carretera, pues hay que volver a arriesgar. O sea, uno vuelve a la carretera, uno vuelve con miedo, pero poco a poco va volviendo a tomar confianza. ¿No te duele nada? No, a mí no me duele nada de momento. Me duele cuando se hace una terapia. ¿Sí me entiendes? Cuando yo hago la terapia, sí me duele porque hay dos platinas acá muy grandes que impiden, pues, el movimiento. Se perdió el tríceps, la escápula. Entonces, todo eso hay que volverlo a recuperar. Yo llevo cinco meses en recuperación y todavía no he recuperado, pues, del todo. Me falta fuerza, me faltan muchas cosas, pero bueno, yo creo que ya hice la primera carrera y vamos por buen camino. Digo, ¿cuántas veces las escápulas, cuántas veces las costillas, cuántas veces... La vícula. ¿Se pierde la cuenta? No, la escápula es el hueso más difícil de fracturar. O sea, la escápula es cuando no... Si se rompe eso fue el golpe, pues... Si se rompe la escápula, están comprometidas las costillas y el pulmón, porque para uno impactar, para romper la escápula tiene que ser un golpe de alto impacto. Clavícula es lo muy normal, hermano. La clavícula realmente en los ciclistas es como... No deberían tener, es que ¿para qué? Debería quitarse la, sí. La clavícula es lo más común. Yo tengo cuatro clavículas, dos y dos. Dos y dos. La escápula es primera vez. La escápula mía se explotó en ocho pedazos. Entonces, esa fue muy complicada. Fue la más complicada de todas, porque el golpe fue muy fuerte. Cinco costillas y el pulmón. La clavícula realmente, pues, no es tan complicada. Eso se recupera, lo llaman ya en Europa y yo creo que aquí en Colombia es una operación ambulatoria. Entonces, pues, cuando usted daña una uña, ya lo abre, le ponen la platina y hágalo. ¿Y de lo traiga? Pero la escápula sí es muy complicada, muy, muy complicada. ¿Y qué tan real es que tu familia estuvo insistiendo, Rigo, no más, ya? Sí, bueno, ya, hermano. Eso sí pasó, sí fue cierto. Después del accidente, sí, 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 sí. Y no más, no más, ya. O sea, no más sufrimiento, no más dolor. No más sufrimiento, no más bicicleta. Le dediques a trabajar, le dediques a go, Rigo, go, al giro de Rigo y a hacer otras cosas, pero no monté más bicicletas. ¿Y te puso a pensar? Sí, claro. De hecho, o sea, yo porque todavía tenía un contrato con el equipo y dije, no, a ver, y el equipo fue fundamental, el equipo me apoyó mucho. Pero venga, espere, paremos. De hecho, si te estuviera acabando el contrato, ¿hubieras dicho chavo su primo? Sí, 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 sí. Si hubiera acabado el contrato, yo digo, hasta acá monto, ya no más. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay momentos en los que uno no puede tomar decisiones. Uno no puede tomar decisiones. No, y en la clínica, en la UCI, uno haya metido en cuidado intensivo, uno no puede tomar decisiones. Pasa otra cosa, a mí me gusta mucho la bicicleta. Me encanta ir a montar bicicleta, compartir con los amigos. Entonces, yo todavía siento mucho amor por eso. Entonces, uno dejar un deporte que le ha dado tantas cosas lindas, porque han sido muchas cosas lindas las que me ha dado el ciclismo. Pero dejarlo así como de un momento a otro, yo creo que le quedaría a uno un recuerdo muy difícil para toda la vida. Sí, porque si llega el retiro, lo vas pensando y vas pensando y vas pensando, pero así de golpe. De una y de esa manera. Entonces, yo digo, no, yo tengo todavía, quiero seguir. Porque eso también le motiva a uno a recuperar más, a hacerle la rehabilitación. Y realmente, como yo dije, el ciclismo me ha dado muchas cosas a mí y lo que tiene es que para mí el ciclismo ya no es un trabajo, ¿cierto? Digamos que anteriormente era un trabajo para... Pero buscando, pues, superarse. Sí, superarse, salir adelante, pues, conseguir plata para comprar la casa, para pagar la hipoteca, todo. Ya uno, digamos que ya logró eso, ya uno solo hace por amor, porque le gusta, porque siente una pasión. Siempre ha sido así, pero digamos que nosotros los ciclistas, yo hablo de nosotros, los ciclistas venimos todos de familias muy humildes y realmente el ciclismo nos brinda una oportunidad de aprender, de conocer, pero también económicamente, pues, nos ayuda. Entonces, muchos hacemos una... La carrera en los ciclistas es muy corta. Entonces, son años que uno aprovecha al máximo, porque ahí está el futuro de toda la vida para uno, ¿cierto? Entonces, uno lo hace con la mejor disposición, pero digamos que ya yo pasé toda esa etapa y yo ahora monto porque me gusta, porque me fascina salir a entrenar, me gusta ir a correr el Tour de Francia. Entonces, ya para Rigoberto los resultados no son importantes. Obviamente, cuando yo digo que no son importantes es que no... Que no, no, es que no los busque. Claro, que no entrenen. No, no, yo entreno todos los días y me cuido y hago todo y el equipo, pues, me tiene a mí para carreras como el Tour de Francia. Entonces, para mí eso es una motivación. ¿Qué es lo otro? Que yo todavía sigo corriendo. Ahorita en el Tour Colombia empecé los primeros días muy mal, pero ya la última etapa ya estaba con los primeros. ¿Me entiendes? Ya estaba con los primeros. Volvió el ritmo, volvió, está, está, no se pierde. No se pierde, ahí está. Lo importante, o sea, ganar, o sea, todos nos pagan para ganar. Sí, ok, hijo de puto, a usted le pagan es para que ganen. Uno y ganar es muy bueno. Y ganar es muy bueno. Pero cuando uno tiene estos accidentes tan difíciles, aprende a valorar que, primero, hago algo que me gusta, que es montar. ¿Cuántas personas trabajan en lo que les gusta? Muy poquitas en el mundo, ¿cierto? Entonces, imagínate, a mí me gusta montar bicicletas. Ahora eso me pagan. Conozco, me gusta viajar. Conozco amigos. Todo lo que tengo, Rigo, todas las cosas que he hecho es por el ciclismo. Entonces, aquí seguimos. Y yo te voy a hacer esa pregunta más adelante porque me cuestionaba mucho. Hablando con colegas, preguntando sobre lo que ven en voz, de pronto cosas que se le escapan a uno del día a día, de lo que uno lee. Es que Rigo ya no ha perdido o ha cambiado su filosofía y es esa. Pero la pregunta es, ¿el equipo está de acuerdo con eso? ¿Hablaste con el equipo? Bueno, venga, es que yo voy a divertirme. Ya yo voy a dar lo que estoy haciendo. Sí, sí, claro. Yo le dije al equipo a divertirme, pero el año pasado hicimos los primeros siete del Tour de Francia. Ah, ya le habías dicho ahí. No, no. Yo en el 2015 tomé la decisión. Ah, ok. No fue este accidente. En el 2015. O sea, pasando bueno quedaste de segundo en el Tour. Eso. Imagínate, pasando bueno quedaste de segundo en el Tour. En el 2015 yo estoy en el Tour de Francia con el equipo más poderoso, se llamaba el Cuiste, Marc, Bendis, Tony, Martin, Kiatowski, el equipo. Y yo venía de hacer unos años muy buenos, 2012 con la medalla olímpica, 2013, Giro de Italia, podio, 2014 podio. Llega el 2015 y obviamente pues uno está en ese proceso de crecimiento y ya voy al Tour con mucha ilusión. Y la primera semana, hago una semana súper buena. Pasamos los diez primeros días, que son los más complicados, los días de viento. Pasamos y estábamos entre los diez primeros del Tour de Francia, con ventaja incluso de los escaladores. Entonces yo dije, no, este es el Tour, o sea, aquí, 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 podio en el Tour. Entonces me fui con eso. Y la primera etapa, cuando estábamos en los Alpes, no sé, tuve una etapa muy mal, perdí cinco o seis minutos y después me viní abajo abajo. Y estaba en ese Tour de Francia del 2015 y no disfrutaba de nada. O sea, cuando yo estaba en Urrao, cuando yo vendía chance en Urrao y estaba en el Club de Ciclismo, soñaba con correr el Tour de Francia. O sea, ese era mi sueño, correr el Tour de Francia. Yo en este en el 2015 estaba jugando el Tour de Francia y era... Y pasando maluco. Y pasando maluco. Y me estabas pasando bueno ya. Y maluco era maluco. O sea, levantarse y decir yo, ¿qué estoy haciendo acá? Otra etapa del Tour de Francia. ¿Qué estoy haciendo acá? Otras cuatro o cinco horas. No, fue puta, qué pereza. Y fuera de eso. Pero todo eso era por un resultado. Fuera de eso, vengo a Colombia muy aburrido ya porque, ¿qué es lo que pasaba? Yo estaba terminando contrato. Nosotros los ciclistas, obviamente, el Tour de Francia es muy importante porque ahí se juegan, digamos, nuestros contratos y todo. La permanencia y todo. Entonces ya, bueno, ahora ya quién te contrata, no sé qué. Entonces uno pensaba como en todo eso, como que ya... Que viene para mí. Ya viene para mí. Todo abrumado ya. Fuera de eso, me vengo para Colombia, me voy con la familia para acceder a Cartagena y tengo una amiga en Cartagena que tiene una fundación que se llama La Juanfe. Que son unas niñas que han tenido muchos problemas, niñas que han violado y todo. Y me voy a esta fundación y veo a estas niñas con toda la cantidad de problemas, pero ya... Y saliendo adelante. Y saliendo adelante, voy a visitar las casas donde ellas viven. Pues puta, y no, casi me quedé psiquiatra prácticamente. Después del Tour, esa visita a Cartagena a La Juanfe, ver todas estas niñas con todos los problemas que tenían, la pobreza, las historias que contaba y verlas como ese empoderamiento, esas ganas de salir adelante. Y dije, no, pues puta, yo qué estoy haciendo. Se devolvió, se devolvió la película. No, pues puta, yo qué estoy haciendo con mi vida. Entonces ya me llaman de Europa, el manager me dice, Rigo, mira, está muy complicado para renovar en ese equipo. Y le dije, ¿sabe qué, mi rey? Haga lo que le dé la puta gana. Yo, si tiene un equipo, yo corro. Si no, no corro más. En el 2015 jueves. Y que dijo el manager, no, no, espere, espere, espere. No, 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 el equipo sí hay. O sea, claro, a ti te quieren muchos equipos para ir a trabajar, pero para un equipo que seas como líder, ¿no? Y no, no, a mí cualquier equipo, o sea, sea lo que sea, no, no. Y me vine para Colombia, me dediqué a entrenar, hermano, ya cambié mucho la cabeza. Me voy a correr una carrera a Canadá en el 2015, el Grand Prix de Quebec y Montreal, y gano una carrera de esas, una carrera de esas carreras importantes, del circuito del World Tour, de las más importantes. Gano la carrera y yo, pues puta. Entonces, sí, ¿qué señal me están mandando? Entonces, no, entonces yo ya desde ese momento tomé esa decisión de no aferrarme tanto a los resultados, porque cuando uno se aferra mucho a los resultados y no los cumple, sufre uno, sufre la familia, sufren los amigos. Entonces, yo desde eso ya, yo voy a las carreras. ¿Cómo le voy a ir a ese tour? Muy bien. ¿De qué va a quedar? No tengo ni idea, pero me lo hago, o sea, y así hemos pasado en el 2016, 2017, 2018, 2019, aquí estamos en el 20 y no la disfrutamos, y el equipo es consciente de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no le puedo decir a un pelado que coja el ejemplo mío. Pues yo, mis palabras, dice, ah, no, pues que Rigo dice que no, no importa el resultado. Pero es que ya pasaste, pues. Pero yo les digo, claro, entonces el equipo les dice, claro, a Rigo no le importan los resultados, pero mire sus entrenamientos. Claro. Pero vea cómo está. Mire sus entrenamientos, mire su forma física, siempre está ahí peleando. El que no me obsesione no quiere decir que no lo quiera. Claro, pero no es que yo, entonces, lo que le he dicho yo a ellos a los pelados, parcero, las cosas hay que hacerlas con pasión, con amor, con respeto. Cuando uno hace las cosas con estas tres cosas, los resultados llegan, llegan. ¿Qué es lo que pasa? Que hay años buenos, hay años malos. Uno es un ser humano que, pues, hoy en día los pelados que están llegando son mejores que nosotros, ya uno le toca entrenar más. Entonces, la competencia, eso es la competencia. Lo más importante es que, de las cosas más importantes que ha logrado Rigo, ¿sabe cuál es? Para que sigan hablando usted, ahorita pues quedan los dos aburridos. No, no, no. No, es que sabes que estaba pensando, antes de que des esa idea, danos ese consejo, porque antes de esta entrevista yo tenía alergia, este man no estaba durmiendo, estábamos como ansiosos. Vamos a tensionar, pues, porque vamos a entrevistar a Rigoberto. Y te quitaste presión como un berraco con esa decisión. No, la presión siempre está. Siempre la tenés. Claro, el día que no haya presión es porque a usted no le importa. Entonces, cuando a usted no le importa. Pero espero que yo le corté la idea por decirle que nosotros estábamos nerviosos y no estábamos disfrutando de esa entrevista. No me entiendo, la estamos disfrutando. Pero ibas a decir algo, que la enseñanza más importante de eso es que... No, la enseñanza es que, al fin y al cabo, Rigoberto, para el público, para la gente, a la gente no le importa si Rigo gana, si Rigo llega atrás, la gente lo sigue queriendo por lo que es. O sea, es una cosa que yo le he dicho, primero seamos personas y después de deportistas. ¿Usted cree que a la gente le importa mucho que yo quede último en el Tour Colombia? A la gente le vale el cierto. Le gustó que los que estuvieron allá en Boyacá se la disfrutaron, pasaron buenos fotos, lo vieron en el podio mamando gallos, lo vieron por allá, se puso el uniforme de la policía, salió a darle lora. Entonces, al fin y al cabo, nos hemos convertido en que la gente, pues, sigue a Rigo Bertulán, pero no al ciclista. Es algo lindo. O sea, que te sigan por la persona que eres, no por tu resultado. Eso no es fácil. No, no, fácil no es. No, no, fácil no es. Eso es muy difícil uno lograr que lo quieran por ser como es. Sí, pero después de la presión, porque somos expertos, pues, ah, así, claro. Quedó el segundo, no me acabo de llegar, ah, ahí regaló la medalla. De eso me habló más adelante. Sí, sí, sí. No, sí, no, eso es normal. O sea, cuando uno es deportista o es una figura pública, tiene que estar dispuesto y a escuchar todo. Obviamente, uno cuando realmente, la gente quiere que uno esté siempre adelante, siempre ganando y eso es muy lindo. Lo que pasa es que uno siempre entrena para ganar. Lo que pasa es que a veces hay gente más buena y uno tiene que reconocer. Yo reconozco que es más bueno que usted. Claro que es más bueno, mire todo lo que ha ganado. Oíste, para dejar ya lo de las lesiones y todo y hablando de las cosas bonitas, pues, siempre te pasan cosas buenas después de los accidentes graves o no. Es que uno le de que no, y le llegaron más propuestas o llamaron de más equipos y usted me está agonizando ahí, pues y... Ah, pues, no me robaron en estos días en Cali, en Cali me robaron una bicicleta y es de la... Esa tienda, es una tienda que montamos en Cali este año, es la tienda muy buena. Después de que nos robaron la bicicleta, las ventas se dispararon huevones. imagínese, después de... Todo sirve, todo sirve para algo. Oíste, que abrió el vidrio y se fue en la bicicleta y nadie me salió atrás de él. No, a las seis de la mañana ¿quién quiere que salga el huevón? Usted no va a entrenar a esa hora, pues. Yo creo que uno en una entrevista siempre dice, ah, hermano, voy a preguntar lo mismo, otra vez las cosas, pero hay cosas que motivan a la gente, ahora lo hablas de los jóvenes, deportistas. ¿Por qué los ciclistas? ¿Cuáles son esas famosas promesas que vos hiciste, que hiciste tres promesas, como yo voy a hacer esto, esto, esto y esto? No, a ver, el caso mío fue muy diferente a cualquier deportista. Primero, no tenía ídolos, cuando el Sanurrado no tenía, que yo me acuerde, o sea, sí, cuando jugaba de pronto a Colombia, pero no era pues así que uno... ¿Quiero ser, o me despido, como decía uno, me despido? quiero ser como, ¿quién había? Como Cochise, como Santiago, de ese tiempo que no conocía, sino que todo empezó muy diferente porque mi papá quería que yo fuera deportista porque me estaba dando muy mal en la escuela. Entonces, el hermano dijo, no, este hermano es que me entero en el deporte y probamos en muchos deportes hasta que finalmente vivimos en el ciclismo. Y empecé ahí, luego ya viene pues la historia que ustedes conocen que muere mi papá, quedamos súper apretados con las casas hipotecadas, vuelto a mierda y yo ya estábamos dando bicicleta y yo dije, no, pues aquí salgamos en esto, o sea, ya esto me gusta, fuera de eso, la primera carrera que hice la gané. ¿Pero te lo prometiste a vos? No, ¿Era lo prometiste a alguien o era como, bueno, es que no tengo una bicicleta? Yo seguía vendiendo chances. Perdón, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Claro, esa es la primera bicicleta, esa fue la que iniciamos en el año 2001. Entonces quedamos ahí como en la ruina, apretados, me iba muy joven, una hermana súper chiquita, entonces yo, no, pues hay que, metámonos en eso, eso está bacano y ya prácticamente a los tres meses ya me empezaron a ayudar del municipio. Sí. Del mismo municipio la alcaldía, entonces la alcaldía me ayudaba con un mercado cada 15 días. O sea, corrías por un mercado. Claro, me daban un mercado y fuera de eso los del club de ciclismo uno me pagaba la luz y el otro me ayudaba con el agua, entonces yo decía, no, qué putería esto. Claro, estoy montando bicicleta. Por montar en bicicleta. Por montar en bicicleta. Me están colaborando con todo eso y fuera de eso, obviamente pues vendía chance, en ese tiempo era el chance manual. Y eso vendía chance parejo, pues que, porque la gente hay que pesar del niño y no sé qué, entonces vendía chance como un hijo de puta. Obviamente no vendía ganadores ni nada. Ya después, ya ven que me rinde mucho en la bicicleta, que gano muchas carreras en ese tiempo y todavía pues estaba en Deportes Antioquia, el equipo de El Orgullo Paisa, que era Lotería de Medellín, Aguardiente Antioqueño y me traen para Medellín. Esa gente, o sea, ¿tenías cuántos años? 15. Tenía 15 años. Entonces, no sé, pues le das un talento, no sé qué, y entonces en Deportes me empieza a ayudar. Entonces ya al año siguiente ya me hacen un contrato, o sea, yo era muy joven, tenía 15 años, no podía firmar un contrato, lo que hizo mi mamá. Y no, qué putería esto. Entonces el ciclismo te sirvió para, pues, una promesa como propia, pero, y ayuda a mi mamá y a mi mamá. Claro, no, el ciclismo fue como una, un salvavidas prácticamente, claro, porque yo empecé y me empezaron a ayudar ahí mismo, me daban mercado, me daban no sé qué, porque era el ciclista del pueblo, el ciclista bueno, que iba por una carrera, entonces todo el pueblo hacía un bingo para mandarme. Para mandarme. Yo una vez, fueron los de la Liga de Antioquia, me dieron una propina como de 500 mil pesos en el año 2001, ¿se sabe cuánto? ¿Qué propina fue el ligo? En un ravo miércoles, con un billetal de la hijueputa. Creo que todavía hay gente que me estaba con eso. No, todavía, seguro. Entonces ya empecé, si me entiendes. Yo no arranqué en el ciclismo porque, primero arranqué porque mi papá quería que fuera deportista, más no me gustaba el ciclismo, pero luego a los 3, 4 meses, se convirtió en una forma de sobrevivir. Yo ya estaba metido en el ciclismo, muere mi papá y entonces me empiezan a ayudar la alcaldía de Urrao y me empiezan a ayudar los del club de ciclismo, no sé qué. Yo no, qué maravilla. Y ahí fue donde inició todo, todo, ya después ven que me vengo para Medellín. Lo que he tenido yo, a pesar de las dificultades, es que no me suelo quejar mucho, ¿me entiendes? A mí no me gusta la gente... Pues no te victimizas nunca. No, no, no. Ni con la muerte de tu papá pasó. Yo y todo lo que he leído, a mí me emputan la gente que... Ah, esto me ha tocado muy duro. Me ha tocado muy duro. Bueno, ¿de dónde? Claro, entonces yo le digo a los pelados, malpario, si a usted le ha tocado duro, a mí también. En el año 2001, 2002, yo compré unas zapatillas de ciclismo en 150 mil pesos y tenía la casa hipotecada, tenía que mercar, ayudarla a mi hermana, no sé qué. Entonces yo les digo, a ver, si yo las pude comprar, ¿ustedes por qué no las...? ¿Sí me entienden? Porque a mí ha pasado muchas veces que voy a regalar algo y me dice, ay, ¿no tenés las zapatillas de este año? No, no, no. Vení, vení, no. ¿Ustedes sí me entienden? ¿Qué es lo que estamos...? ¿Sí me entienden? O sea, son cosas que uno le dice, yo he vivido mucho y usted nunca va a escuchar a Rehoberturán lamentándose, quejándose de algo y he tenido muchos problemas en mi vida y he tenido muchas situaciones y todas esas situaciones las agradezco porque me han enseñado a montar todo lo que tengo. A mí siempre me ha gustado la plata, siempre me ha gustado trabajar y cuando veo una oportunidad de negocio, ahí voy, siempre cuento con un equipo muy grande, pero porque siempre estoy dispuesto a aprender, siempre estoy dispuesto a trabajar. Pero no lamentándose. No lamentándose, que pesa, no sé qué, es que vea humilde, claro. cosas que no se puede, que no cambien. Eso le gustaba a la gente, claro. Yo también veo a una persona que empieza ahí a quejarse, le ayudas. No, qué huevonada, que haga usted un hipotá con ganas. No, y a mí me ayudaron mucho, a mí en Deportes de Antioquia en el 2006, bueno, para mi casa, vieron que mi casa estaba reventada, nosotros le organizamos la casa. O sea, se ha mirado que el deportista colombiano se queja mucho del apoyo, ¿cierto? Del apoyo. Es que damos más apoyo. Más apoyo. Yo no puedo hablar del apoyo porque a mí lo que me ha apoyado, el Estado. El Estado, o sea, yo hablamos de, cuando yo estaba en Urra, la época más complicada, ¿cierto? ¿Qué es la que más se valora además? Uno las tiene que valorar todas. Toda la época son importantes porque ahorita con lo que está viviendo Colombia, ya tenemos el Ministerio del Deporte, hay un ministro, todo eso es, mire el ciclismo cómo ha evolucionado. Anteriormente, en unas Olimpiadas, Colombia sacaba una, dos medallas. Desde el 2012 ya empezaron ocho medallas, doce, y eso viene incrementando. Obviamente, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Cómo hay tanto talento. No hay para todo el mundo y realmente se pierde mucho talento, se da mucho pesar. Pero en el caso mío, pues a mí realmente yo no me voy a quedar porque a mí lo que ha sido en el municipio de Urra, cuando estaban, los alcaldes que estaban, los directivos de la Liga, lo que sé, los de Indeporte de Antioquia, los gobernadores, pues a mí siempre me han ayudado. Pero ayúdate que yo te ayudaré. Claro, pero por eso. Claro, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, me han ayudado. O sea, cómo ha sido el apoyo de Ricardo Durán, yo el mejor. Y todavía les vivo diciendo, no pueden dejar perder estos programas porque hay que apoyar a los pelados, pero hay que incentivarlos también aquí. ¿Dónde aparece La Verde en todo esto? Desde el principio. Porque ellos eran los... Los del club. Los del club de ciclismo. Sí. José David La Verde murió hace como dos años. Pero desde el principio siempre han estado... Usted sabe que la familia La Verde es una familia muy grande y ellos son como los... ¿Cómo se dice? Los patrocinadores. Los patrocinadores y los entrenadores y los ciclistas. Los gomosos. Los gomosos del ciclismo. Entonces es una familia con mucha tradición. Sí, sí, sí. Entonces ellos siempre han estado presentes desde el primer día que yo ya entré al club. La Verde, pues José David La Verde era el entrenador del club y lo que pasa es que yo en Colombia hice muy poquitos años. Yo inicié en el 2001. Claro. En el 2001 inicié en abril y salgo para Europa en el 2005. Entonces aquí fue muy corta esa idea. Fueron cuatro años apenas. Entonces aquí yo no alcancé a correr una vuelta a la juventud. No alcancé a correr una vuelta a Colombia. Nada, yo no corrí nada. ¿Por qué estás pasando tan bueno en el Tour Colombia ahora? Será, sí, sí. Por eso. Por eso estamos pasando tan bueno allá. Venga, pero para no salir mucho de Urrao. Urrao está muy lejos de acá, de Medellín. Si Juan Felipe y yo nos vamos para Urrao y vos sos el guía turístico ¿a dónde nos llevas? ¿Qué hay para ver en Urrao? A Urrao, bueno, lo llevo... ¿Eso es para que le devuelva usted gratitud a Urrao? No, Marica, Urrao. No, Urrao es una putería. El segundo municipio más grande de Antioquia. El segundo municipio más grande de Antioquia. Está el páramo del Frontino. Una belleza. 4,080, la mayor altura de Antioquia. Una putería. Arriba de una laguna, una belleza. Fray Lejón se encuentra allá. O sea, es muy, muy, muy lindo. Pero... Y sin anteojos también hay. Se los tenemos. ¿Cómo los quiere ver? Tenemos ojos de todas. Oye, si hay toros. ¿Ah? Si hay toros. No, pues que como... Ay, qué rico el toro de Urrao. Hay toros. Hay unos toros allá muy bravos. Unos torazos. Hay unos toros. No, Urrao tiene el río. El río. Ese valle es muy lindo. O sea, usted... Mucha gente que va para Urrao y dice, no, qué cosa... Porque empiezan... Empiezan... Concordia sube, luego bajan, otra vez Betuglia y dele para arriba y dice, no, pues tú estás Urrao como era. Cuando van llegando y se va abriendo ese valle, hermano. Ese valle es impresionante. Ese valle es impresionante. Pero hay una parte que yo no quiero conocer que yo le conté a Juan Felipe. ¿Cuál es? Pringamosal. ¿Qué le pasará a uno allá? Pringamosal. Pringamosal, eso. Eso es muy horrible. ¿Qué le... Eso es... No, no, no. Yo no sé. No, no. Es que se llama así. Es que se llama Pringamosal, pues. Pringamosal, Pringamosal. Sí, sí, sí. No, una vereda y no sé no sé por qué la han puesto así. Es que siento veredas. Es grandísima. Es que son muy grandes. No, Urrao es muy grande. Urrao es muy, muy, muy grande. Realmente cuando nosotros entrábamos allá se hacía usted unas vueltas. Obviamente todo en bicicleta de todo terreno porque el pavimento no había mucho. Pero iba uno hacia Caicedo, hacia Altamira. No, Urrao tiene una extensión muy, muy grande. En esta, en esta. En esta empezamos. Cuando yo empecé, en esta. Oye, sí, siempre fue así con la edad de Teflón adelante. Ah, sí, sí. Esa bicicleta ha sido siempre así. Engallada, pues. Porque en esa época uno decía engallada. No, esa bicicletica, claro. Yo trabajaba y la demás decía mantenimiento. Sí, sí, porque es que los rinitos de Teflón eran más caros que los otros. No, no, no. La bicicletica está bien engallada ahí. ¿Y usted con un solo par de tenis? Pues ahí leímos que usted no tenía ni un par de tenis. Ah, originales. Ah, jajaja. De marca, mejor dicho. De marca, de marca, de marca. El resto eran, pues, de mejor dicho. El otro eran parces y no, no, no. El otro sí eran todos chiviados. Rigo, volvamos a la carretera. Vos estás en el Orgullo Paisa. Ahí conseguís cosas importantes. Aparece Marlon Pérez en tu vida por algo particular. ¿Qué pasó? Bueno, Marlon Pérez en ese tiempo pues era, digamos, uno de los ciclistas más representativos de Colombia. También estaba en la época, también estaba en ese momento Ardí, la Felipe La Verde, Santiago Botero en su mayor mayor momento. Apogeo. Pero Marlon estaba corriendo en Italia y en Italia había una persona, un manager que estaba apenas iniciando y era manager de Marlon Pérez. Entonces, este señor seguía mucho los ciclistas jóvenes y todavía lo sigue haciendo. Cuénteme, ¿qué es por allá en Colombia? No, él seguía, él seguía, él seguía todas las carreras de Colombia, todo, todo, lo seguía. Entonces, el man me llama, me dice, ve, hay un equipo por acá. Entonces, ya Marlon me dice, ve, Rigo, este man, voy a firmar con él para que corramos en Italia y le da parce de una, sin saber, o sea, yo, no, de una, si no, hágale, 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 lo que sea, vámonos, vámonos. Y ahí es donde resulta todo. Entonces, Marlon Pérez, digamos que es como ese puente entre Rigo y Italia. Entonces, este manager me llama, me dice, mire, te voy a mandar el contrato para que lo firme, no sé qué, yo no entendía nada, yo le dí, hágale, parce, lo que sea. Firmini, Firmini. Hágale de una. Y te conseguiste papás en Italia. Claro, y arrancamos para Italia, corrí con Marlon ese año nada más, porque Marlon al año siguiente cambió de equipo, yo ya seguía allá, cuando nosotros llegamos a Italia, llegamos a una casa, a una casa, los señores le habían alquilado un apartamento al equipo, y en ese apartamento vivíamos tres personas. y yo fui haciendo amistad con los señores, amistad, 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 y como decir, se convirtieron en mis papás. A los años hicieron una casa y hoy en día, esa casa tiene dos habitaciones, la de ella y la mía. Ahí están todos mis trofeos, trofeo que ganan en Italia, trofeo que quedan allá. Está mi ropa, mi bicicleta, todas esas cosas no las puedo tocar allá. O sea, eso es parte de la historia tuya en Italia. Allá están. Es en Brescia, ¿no es? En Brescia, sí en Brescia. ¿Y cogiste el idioma fácil, pues es muy fácil porque claro, como yo cuando llego a Italia tengo un accidente inmediatamente en la segunda carrera. ¿El dobrocito? No, 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 la clavícula. Ah, la clavícula. En Bélgica y entonces el equipo me manda para la casa. Cuando yo llego a la casa solo, entonces la señora dice, qué pesar de este niño, no sé qué, no sé qué, y empieza a invitarme a almorzar a la casa. El señor me invita, tenía una empresa de bolsos y yo le decía, no, lléeme, lléeme, no me deje acá, yo voy con usted a trabajar. Yo quédame aquí acostado. Yo quédame acá, entonces me iba con él a recoger materia prima, a entregarla, los bolsos, todo, me iba a conocer y tal, yo me conocí, entonces con él hablando todo el día, hable y hable y la señora por la tarde ya otra vez volvía con el cuaderno y me enseñaba, y eso lo cogí facilito. ¿Y ellos dos te cuidaron con los dos brazos? Y ellos dos me cuidaron con los dos brazos y entonces ya después me dijeron, ¿sabes qué, ya no vivía en el apartamento y no en la casa de ellos? Ya quédese, aquí de una vez. Quédese de una vez acá y ya después ya cambiaron de casa, compraron casa nueva e hicieron todo, mejor dicho, ya tengo una habitación más grande que la casa que tengo acá. ¿Y los has traído a Colombia? Tres veces, cuatro veces han venido. Felices. Felices, la primera vez vinieron en el 2007 y eso, vinieron con mucho miedo, entonces dejaron todas las tarjetas de crédito, dejaron todos los relojes, dejaron todo allá porque decían que esto acá era muy peligroso. Cuando fueron a comprar el tiquete les dijeron, no, pero ¿cómo así que a Colombia? Vayan a otro destino. O sea, 2006, 2007, pues, puta, llegaron, no ayudaban, ¿no? Claro, No, no, pero es que era muy difícil. Era la fama que teníamos. Vean hermanos, llegaron en el 2007 y esa gente fueron felices. Imagínense, o sea, ese señor decía que hacía mucho tiempo no manejaba en carretera destapada. Y yo en ese tiempo me había comprado un carrito, estaba estrenando carrito en el 2007, me había comprado, ya llevaba dos años en Europa, ya tenía la casa en Urrao una belleza, ya había iniciado acá en Medellín con la cotica para el apartamento. Y ya dio para el carrito. Ya dio para el carrito, entonces me iba a comprar un carrito y nos fuimos para Urrao. Y nos toquimos por Salgar y estábamos en diciembre, puro invierno. Y esos derrumbes. Y esos derrumbes y ese señor hermano... ¿Y que era un automóvil? No, no era una camionetica. Pues, ¿por qué? ¿Pero el señor feliz por el destapado o asustado? Feliz, claro, porque decía que desde el año 50 no manejaba por destapada. pero con otro se le olvidó. Se le olvidó feliz. O sea, yo iba manejando y un rico, venga yo manejo. Y puta hermano por todas partes. Nosotros salimos de acá de Medellín como a las 6 de la mañana y llegamos ahorrados como a las 9 de la noche porque eso no perdonaba hueco, se metía y feliz, feliz y los paisajes que hay allá. O sea, vieron que aquí en Colombia a pesar de la pobreza que, o sea, uno va por la carretera y uno ve muchas casas humildes, mucha pobreza, pero ve como felicidad. Está el mundo feliz. Es que es eso. Ve la gente como feliz. Entonces uno paraba y la gente dice ¿y qué les pasó? ¿qué quieren? Y entonces ya, ¿qué están diciendo? Que si quieren tomar un café o lo que sea. No, no, pero hay que pagar. Pero ellos así de pobres y nos están ofreciendo bebidas, ¿cómo así? Sí, sí, porque claro, en Italia, puede vivir 20 años y usted no conoce la vecina, no conoce el vecino, la gente allá es muy... Tiene su forma de vivir. Es otra cultura, pero aquí somos muy queridos. Sí, acá, o sea, y uno creció con eso, o sea, Suiza es un país hermoso, es divino, pero todo funciona tan bien que no pasa nada finalmente, no pasa nada. La gente se aburre, en cambio acá, pues uno está acostumbrado un poquito al desorden, obviamente, todo a ver. No tenemos mucho conmigo. Todo a su medida. Hay muchas cosas por mejorar, pero claro, eso lo tengo yo en el ADN, fue puta, el desorden, como crecí, cuando estaba acá en Medellín, ir a entrenar, que hijo con el bus, hijo con eso, no sé qué, cuidado, lo roban, no sé qué, entonces usted... O la rayos, sí, no, usted allá, fue puta, usted tiene, no, no pasa nada, no pasa nada. Entonces son cosas, pero ellos felices acá en Colombia, felices, felices, vienen, este año vuelven, este año vuelven. ¿cómo se llaman? Melania y Giuseppe, y la abuelita se llama Piera. ¿La abuelita vive? Sí, vive todavía, 74, 75 años. No, es que en Italia de 80 años parecen de 30, y ella tiene un hermano que se llama Roberto, Roberto tiene la esposa que se llama Marcia, y hace tres años vinieron todos, como dos, y eran tres, ¿Y al que lo hace lo chivo que vengan? No, ya tenía dos carritos, ya si los podíamos. ¿A él le dicen Beppe? Beppe, sí. La etapa nueve del Tour 2017, la terminaste con los cambios malos, no servía para nada, eso para mí, aparte de lo que hiciste en Giro, lo que hiciste en Tour, para mí una etapa que emociona, y que me generó un montón de preguntas, y de, ¿qué le pasó arriba? ¿Qué capacidad física debe tener uno para hacer lo que pasó en esa etapa particular? ¿Tú hiciste una grosería viendo? No, claro, las dije todas. Todas, todas. Además, porque en la transmisión, ¿cuándo ganaste? Ah, no, estuvieron que ver, no, sí, sí, sí pasó, y ya éramos todos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se dañaron los cambios? No, ese día fue un día complicado, porque, primero era la etapa reina, la etapa reina, con tres, tres, cuatro subidas duras, tuvimos unos problemas a inicio de carrera, muchas caídas, y la caída complicada fue la de Richie Porte, que él se cae, se sale de la carretera, yo voy detrás, y por, no sé cómo lo logré esquivar, pero la bicicleta me pegó en el cambio y me lo reventó, y en ese momento, pues obviamente no hay cómo reaccionar, porque el carro viene súper lejos, viene muy, muy, muy lejos, y ahí en esos momentos, cuando faltan 15, 20 kilómetros, hermano, nadie espera, uno se baja, cambia de bicicleta, y es un minutito y medio que pierde, entonces, aquí tocó arriesgarse uno a correr la etapa, y obviamente ya había una selección muy importante, íbamos cinco corredores, ya habíamos, ya habíamos hecho, digamos, un trabajo fenomenal, entonces, obviamente era riesgoso, porque iba muy forzado el cambio, y en cualquier momento se podía reventar, entonces, no funcionaba, nomás plato pequeño, plato grande, entonces, o muy blandito, o muy, ahí cuando venía una subida, y llamó el carro de asistencia, a ver qué podían hacer, lograron, lograron meterte la mano ahí, pero no pasó nada, pero nada, y obviamente, cuando uno, por ejemplo, cuando uno, como yo les decía ahorita, hay que disfrutar de este deporte, y intentarlo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no gane, pero queda uno tranquilo, porque lo intentó, el peor problema que tenemos los deportistas, o la gente, es los miedos de intentarlo, cuando uno tiene ese miedo de intentarlo, uno dice, si hubiera arrancado, de pronto hubiera ganado, entonces eso le queda a uno para todo, para mucho tiempo, por eso inténtelo todo el tiempo, inténtelo, inténtelo, no pasa nada, no le de miedo de fallar, es que a veces tenemos un miedo tan grande de fallar, que no nos deja actuar, entonces, yo lo intenté, y se ganó una etapa hermosa, ¿qué es lo que pasa? fue una etapa muy, muy especial, porque claro, la adrenalina mayor, que desarrolla uno, es cuando uno está haciendo el sprint, y cruza la meta, que le dicen que gana, entonces eso es una cosa, pero aquí no le dijeron de una, sino que, claro, no, aquí no pasó nada, yo cruzo la meta, me dicen, tienes control anti-doping, entonces me llevan para el doping, y me van arreglando allá, y estaban entrevistando a Barwill, que había ganado, pero lo que más me jodía, era que Barwill me había ganado, una etapa igualita, así en la Vuelta a España, hace, no sé, tres, cuatro años atrás, había perdido una etapa, con fotofinix, con este man, en una etapa de montaña también, yo había quedado segundo, ganó él, yo dije, no, pero estaba contento, porque había ganado tiempo, me había puesto tercero en la general, del Tour de Francia, y había ganado tiempo con otro, entonces estaba tranquilo, y estaba pues, cuando llega el man, decime que ganó la etapa, yo le dije, sí, vaya usted su valor, pues, ¿cómo va a decir el Tour de Francia, la carrera con la mejor logística, la carrera más organizada, que digan, con más fotofinix, con más todo, todo, y que digan que gané yo la carrera, y cuando ya habían entrevistado a los otros, ya casi pues caí, que lo estaban montando al podio, ya le habían hecho todas las entrevistas, todo, todo, no, no, que sí, empieza a llegar más gente, más gente, más gente, pues, puti, ¿cómo así que gané yo? Entonces fue, es una emoción diferente de, no es la adrenalina inmediatamente cuando usted cruza. Sí, no, eso es como el bar, es como el bar. Sí. Ah, espera que están revisando, ¿no? Más o menos así, eso es más o menos así la vuelta, parecido a eso, entonces, ya después que sí ganó, que no sé qué, uy, no, ya fue algo muy, muy, muy bacano, y, y era por lo que se había logrado, o sea, la felicidad de ganar la etapa es muy lindo, pero de la manera, de la manera como se ganó, porque fue un sprint de 500 metros, con la bicleta rota y arrancamos allá, ran, 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 el esfuerzo era impresionante. Sí, entonces fue algo que muy, muy, fue una etapa muy linda. Pero vení, hay que decir, no, yo esperando otra vez este man, a vos que te da rabia, o, pues, en competencia no sé, te sale la piedra, es que uno te ve muy positivo, y me parece súper bueno y todo, pero, 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 pero hay que, hay que tener rabia, no, ey, me voy a ganar este man, pues, pero mal genio de verdad. O sea, es que eso dice el equipo, que no. Yo sí sé que le da mal genio, si ya le digo, conté. No, mal genio no, ahí a veces, si le ganan, pues, porque el otro es mejor un huevo, porque era más genio de eso, no, no. No, no, ya. Por eso, marica, ahí le dije todo. Ya me dice esa camisa, es que estamos aquí, nada más imprimir esa frase ya, sí, 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 porque te da rabia. Porque te da rabia, si es mejor, si fue superior en ese momento. Se equivocó, no, porque ya uno es profesional, no hace esto todos los días, no, no hay manera de equivocarse, o sea, son disculpas, que a veces uno saca, cada vez que se hubiera hecho esto, se hubiera... Una reviecita por ahí que esté compitiendo, unas cositas. Ah, no, a veces sí, obviamente usted sabe que la competencia es brava, la competencia es fuerte, y hay momentos de calentura, ¿sí me entiende? Que uno va ahí, pues, y justamente alguien lo levanta. Pero, no, el tema de nosotros, los ciclistas, hay dos tipos de ciclistas, los escaladores y los sprinters. Los sprinters son mucho más agresivos que nosotros. Nosotros somos más explosivos, más explosivos, nosotros somos de resistencia, y realmente, más fondo, y en una subida, como digamos aquí en Las Palmas, usted va con 20, que se va a poner a pelear si es de pierna. En cambio, cuando van, esto van en el sprint, que tiene guaco, y de cuerpo y de todo, entonces, es... Y también las personalidades, obviamente, enojarse, y sí, una vez, de pronto, de pronto, rabia es, anteriormente, cuando usted se preparaba mucho, y de pronto lo dejaba al grupo, se le iba al grupo, y fue, puta, yo como entrenado, no sé qué, ya no. Ya, ya. Me dio la palidad, no, sabe que hay dos cosas que le dan mal genio. Sí. Me dijeron aquí, que estamos en la tienda. Averigüen. Cuando vendemos poquito. El mugre, o la gente que esté sucia, o no es que, yo no sé si sube, porque sube fotos en Instagram, cuando queda vuelto nadie, que la radio es que el mugre, y no encontrar fotógrafos en el tour, hablemos de esas dos. Si te da radio el mugre, no sé qué, ahora estaban aquí todas las muchachas de tu tienda. Estaban limpiando. Y le voy a echarle una al agua. Espérate que me ensucio aquí, me tengo que meter esta cama, y no rinco me regaña. No, para mí, no, 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 y pasa con el dedo, pues revisando dónde hay polvo en toda la tienda. ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien por acá? No, ellas saben, ellas saben, o sea, aquí saben que nos gusta mucho. Es que nos gusta, no, ¿le gusta a usted? A mí, a mí. Marica, yo me baño tres veces al día. ¿Usted se bañó tres veces al día? Antes de ir a entrenar, cuando llego a entrenar, y cuando me acuesto. Antes de dormir una duchita. Una duchita. Para las dos primeras es normal, pues, cuando vas a terminar el entrenamiento. pero, por ejemplo, todo el día, por ejemplo, y vea todas las horas que estoy aquí, ando con ustedes. Pero venga, yo no me baño para ir al gimnasio. Ahorita voy a ir. Yo voy a ir a sudar, ¿para qué me voy a bañar? Ah, no, porque uno en la noche de pronto se descarga de mucha energía, sudan. Se carga. Se descarga. Pégase la duchita. Bueno, los dos casados, los dos casados. Qué pena. Qué pena. O a ustedes de pronto lo cargan, lo que sea. Entonces. Pero sí. por ejemplo, digamos que tenía un problema que me gustaba mucho, las cosas muy limpias, pero ese problema ya venía de mi mamá. Cuando yo iba a estudiar en un rado, los zapatos eran viejos, pero esos de puta eran blancos, 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 eran los más blancos del salón. Y siempre me ha gustado así. Las zapatitas del ciclismo, blancas, blancas, blancas. Yo las lavo, los mecánicos, saben que cada tres días me las lavan. Me miren los zapatos, ahora es que no, y vean los zapatos y nosotros, uy, cómo. Está bien. No, no, estamos bien. Este zapato está sucio ya. No, hombre. Es una raya, es una raya. sí, sí. Pero tienes un puntico ahí. Eso, ya mañana ya hay que coger otra y limpiarla. Pero son casas. Y fuera de eso, el problema, yo venía jodido, pero la señora mía es peor que yo. Entonces, claro, somos dos juntas locos con el tema del aseo. Entonces, nos gusta todo. Y lavamos platos, limpiando todo, trapeando, y la cosa fue que fue de problema porque la señora mía se enfermó de tanta maricada, de tanto limpio, sí, sí, obsesionado por la limpieza y eso es un problema, hijo de puta. Claro, porque usted, nosotros que vivimos viajando, usted muchas veces no encuentra las cosas muy limpias, ¿sí me entiende? Entonces uno se va, por ejemplo, sí, claro, porque la casa está cerrada. Los uniformes, los uniformes míos los echamos en cloro, con vinagre, no sé qué. Cuando yo estoy en el Tour de Francia, el equipo me consigue una botella grande de vinagre, la mezclo con agua y me voy echando vinagre en la ducha. No hombre, ¿qué es eso? ¿En serio? Claro, huevón, porque es que claro, como uno está en... No le va a dar coronavirus, se lo garantizo, es que no le va a dar ni por el rato. el hijo de puta no llega acá, no, y con ese tipo y placas que va a llegar. Usted, el vinagre se lo he echado a uno, no, pero espera un momentico, es que lo mejor de esto es que yo me he hecho el vinagre y después todos los compañeros también quieren. Así dos. Venga, este es la primera vez que yo le digo al equipo, necesito que me compren un vinagre, cualquiera, vinagre blanco, el que sea. Entonces todo eso me ha parecido rico, ¿usted por qué se hace? Parce, no, este vinagre, con todo el polen que hay acá en Europa, todo eso que es siete horas de carrera. Y todos ponen cuidado así como nosotros dos cuáles. todo eso, uno le da la buchita, y luego se echa un poquito de vinagre, y eso pues obviamente le ayuda a limpiar, no todos los días, porque se pela la piel, pero una vez a la semana. Todo quemado. Todo quemado. hey rico, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Cuántas horas es que uno tiene que quedarse con este vinagre? No, no, entonces eso es, lo mismo, yo creo que cuando uno ve las personas. ¿Sabes quién es el chabinagre? ¿Quién no? Entonces, a mí me ha gustado mucho, me gusta echarme loción, entonces a mí, por ejemplo, uno me dice, por acá viene rico, y efectivamente, o sea, tengo unas lociones, parce, que son mejor dicho, ya medio grupo, ¿sabes cuál es la...? Todo el pelotón, ahí viene. Por ahí viene rico, entonces, a mí me ha gustado mucho el tema del aseo, pero eso era desde pequeño, porque yo me acuerdo cuando no teníamos la hora en la casa, y fue puta, mi mamá estregaba esas camisas, y tan, tan, aquí el tobaco. Es un rayón, sí, es un rayón que ya viene desde familia, y lo mismo, las bicicletas, todo, entonces es un rayón grande, que viene ya desde mucho atrás, los zapatos, con el tema de los zapatos hoy. Y tenés muchos zapatos, ¿no? Sí, muchos zapatos. ¿80 parece? Que más de 80, sí, eso es uno de... Diga, diga, tranquilo, es que no coleccionan. Vea, le digo una cosa, cuando yo me voy para Europa, la primera vez, a mí, yo vengo de un pueblo montañero, tal, pero no sé por qué me ha gustado siempre, como... La elegancia, pues. Sí, la elegancia, y gastar platica, y el problema mío, cuál fue, que yo llego de Urrao, ojo, pues yo llego de Urrao, un man que vendía chance, un man no sé qué, llego a una familia, en Italia, una familia que está bien de billete, que tienen sus empresas, todo, y me llevan a comprar cosas, o sea, me llevaron la primera vez, puta, ya me compré unos zapatos, ya dejé el sueldo. Y desde eso se me pegó la maricada, y desde eso se me pegó, entonces ya, o sea, a mí me ha gustado, me encantan las chaquetas, me encantan los zapatos, me gusta estar siempre bien vestido, pero esa es una cosa que, claro, llego muy niño, a Europa, a Italia, y a Italia, y a la meca de la moda, Y a la meca de la moda, entonces me llevaban a esas tiendas, hermano, y pues puta, había unos que no me podía comprar, porque decían, yo hacía eso. Yo estoy en una tienda así. en esta bicicleta, no tener cómo, me llevó, un amigo me llevó, un amigo de Teleantica, me llevó de detrás. La contrarreloj también es en televisión, yo tengo como 117 preguntas, pero vamos a ver qué tan rápido me responde, para que resumamos, para que nos estemos pendientes, ¿qué pasó con los fotógrafos en el tour? Nosotros, somos ciclistas colombianos, que corremos en diferentes equipos, pero lo que pasó el año pasado en el tour, y lo que ha pasado en otros tours, es que nos tratamos de dar la fotito todos juntos, ¿esto es para qué? Para demostrar que, que a los que corren en equipos distintos, diferentes sí, tenemos un respeto, y que estamos haciendo patria, o sea, lo que queríamos mostrar con la foto, es que era Colombia el que estaba presente, que estábamos con el ganador del tour de Egan Bernal, entonces, era muy importante, fue puta la foto, el tour maneja 80 fotógrafos, más o menos, 80 y 100, fue puta, no pasó ninguno, afortunadamente estaba la gente de televisión, y le decía, entonces, que hicieran bastantes imágenes, y entonces Egan me decía, ay, parce, qué pena, mire, ya vamos acá como 5 minutos, no marica, ya está chimbaca, ya no se preocupe, y nos dejaron nada, entonces, fue algo como, fue algo muy lindo, y también demostrar, parce, el ciclismo colombiano, es el mejor ciclismo del mundo en estos momentos, mostrarle al mundo de los, ¿me entiendes? Mostrar, eso no lo había hecho nadie, bueno, ¿usted cree que los franceses o los italianos habían parado ahí? Pero eso ocurrió, o sea, se habían juntado varios de los equipos en uno. No, papá, ahí estábamos todos, entonces, eso fue algo muy, muy lindo, y fue una idea, que ya habíamos hecho años anteriores, que salíamos, bueno, marica, tomemos la fotito, todo, así corramos en equipos diferentes, y seamos rivales. Aquí los buscaste todos, se juntaron, se juntaron, la mutica, bacano, entonces, yo creo que eso es un mensaje, un mensaje bacano también para, para Colombia, o sea, y para el mundo lo tomó muy bien, no, qué bacano, esos colombianos, un país con tantos problemas, pero mire, estos resultados, todos unidos. A mí me quedan como 10 segundos, para no interrumpir más a Juan Felipe, no puedes correr en un equipo, que sea fácil de pronunciar el nombre del equipo, o así lo escogen, si dice bien el nombre del equipo, ¿en qué equipo has estado? ¿Cómo se dice cada nombre? Es que, todos son diferentes de pronunciar. Además, se ha cambiado para ir 10 veces de nombre. Yo no me estaba viendo el Kelme, yo me quedé con el Kelme Botero, pero es que, ¿dónde va a correr rico? ¿Cómo se dice eso? Claro, hueón, usted lo aprende, el que gira la plata, usted va a aprender el nombre del equipo. Es lo que yo decía, se evalúa así, si pronuncia bien el nombre del equipo, se queda. Cada 15 días el billete, ya usted empieza a aprender el nombre, y ese nombre le queda para toda la vida. ¿Cuáles son? Decime. Primero llegué al equipo Tenax al Milano. Tenax al Milano. Univet, segundo. Case de Par. Case de Par. Luego corrí en el Q-State. Q-State. ¿Qué cambió, pues? Ah, no, no, el Sky. Ah, el Sky. Ese sí era fácil. El Q-State. El Q-State X. Luego corrimos en el Canon de Hidrapa. Y ahora estamos en el Education First. Eso se fue. Ahí le hice el rapitorio. Ah, no, eso se los aprende usted, huevón. Eso le queda a usted imprenado y preguntarle a la familia mía si se lo sabe o no. De memoria. No, de dónde llamaron. Te llamaron de regreso. Sí, claro. Hay preguntas que uno siempre tiene, como cómo hacen. ¿Cuánto se gana por los premios, por ganar una carrera, por una etapa? Y eso, ¿cómo se reparte al final? Nosotros los ciclistas, el ciclismo es un deporte que, si uno viviera de las premiaciones, sería complicado, ¿cierto? Sería difícil porque las premiaciones, lo lógico es que es un trabajo de equipo. O sea, uno para ganar el Tour de Francia necesita de un equipo. Nosotros cuando vamos al Tour de Francia vamos a ocho ciclistas, ocho mecánicos, ocho masajistas, tres cocineros. O sea, el Tour de Francia son 50, más o menos. Cuando vamos al Tour, 50. El del vinagre. El del vinagre. No, claro. Hay un man que me consigue. Sí, claro. Hay un man que... ¿Sí? Un mensajero. Es un man que me trae el equipo y le digo, bueno, Enrico necesita vinagre, penca sábila, leche colanta, necesita eso y eso y eso. Penca sábila. Uno puede conseguirle una penca sábila y Dios bendiga a este hogar. Y un letrerito para poner la pieza. Y buscando penca sábila, mi rey. No vaya a querer que charla. ¿En serio? Sí, huevón. No es charlando. Buscando esa penca sábila en todos los supermercados. Que se acabó la penca sábila. Bueno, no, mañana estamos en San Remo. Ya llama más los supermercados, la tienen. Allá hay una tienda, yo sé. Allá hay una tienda, sí. O plátano. Ah, queremos plátano. No sé qué. Listo, allá conseguimos el plátano. Bueno, entonces, ¿cómo hay que darle el premio? Claro, entonces, obviamente, las carreras pagan. Todos estos premios son divididos entre el staff y los corredores. Sí. Todo se divide, pues, porque es lo más normal. Porque uno sin este equipo sería imposible lograr algo. ¿Sí me entiendes? Obviamente, cada ciclista tiene sus contratos individuales, tiene sus contratos también publicitarios, tiene sus contratos de las carreras, digamos, si gana el Tour de Francis y tiene esto, pues tiene esto del equipo. Pero tenés que dar porcentaje... Solamente lo de las carreras. Ah, bueno. Solamente lo de las carreras. Su lechita suya, sus coitas son suyas. Gracias a mí. Los equipos que no tienen tanto presupuesto, ¿de qué viven entonces? Si es difícil ganar una etapa. Pero eso, cuando gana una etapa, eso es una fiesta. Le voy a decir una cosa. Nosotros, el equipo, ahora nuestro equipo de la Educación First, los primeros años ganábamos muy poquito, pero era un equipo chévere, un equipo que hacía, daba una imagen buena. Entonces, muchas veces no es necesario ganar etapas para buscar equipo, para que los patrocinadores... Estén contentos. Claro. Hoy en día el tema estaba muy digitalizado, las redes sociales, la tele, todo esto. Entonces, la imagen que dan los equipos nosotros cuando estamos en el Tour de Francia son 200 países que ven a las americanas. Por eso es que las fugas son tan importantes, para que la pasionen un rato y se van todos los lentes. Y el giro de Italia, la Vuelta a España, todas esas carreras. Hermano, eso es una valla andante. O sea, el ciclismo es siempre una exposición muy buena y entonces, cuando uno está en el Tour de Francia, el Tour de Francia, ustedes saben que es el tercer evento más importante del mundo, pero es un evento que se hace cada año. No es como un juego olímpico o el mundial que es cada cuatro. Cada cuatro, esto es año por año. Entonces, esto realmente, cuando las marcas están, pues en esto genera mucha... Todas las marcas que están en el ciclismo retornan. O sea, siempre están... Vení, antes de pedirte un regalo en otra peinada de la tienda, ¿cómo montaste todo esto? Es que uno lo habla con la gente, expertos en mercadeo, dice, y a este señor se le ocurre ir a llevar a los domicilios a él y hace estos videos y estas cosas. ¿Todo esto dónde salió? ¿Dónde estamos? Todo esto... Desde Urrao, desde el chance, huevón, desde que estábamos en Urrao trabajando. Pero vas a echar así el cuento y en el chance también. no, no, es que la vida es de echar cuentos, la vida es de echar cuentos y generar experiencias agradables. Competencia hay mucho, ¿cierto? Competencia hay demasiado. Todos pueden hacer lo mismo. Todos pueden hacer lo mismo. O que estás vendiendo como si fuera Segan, pues, a un precio, no me tiras. Estamos generando experiencias, entonces, cuando nosotros, en el 2014, el ciclismo venía creciendo mucho y ahora es la oportunidad de montar una carrera, una... algo que la gente, pues, tenga. Porque, ay, rico, regálame una camiseta tuya, regálame, si no... Puta, llegó la hora de montar el negocio y arrancamos en el 2014. Arrancamos jugando, ¿sí o qué? Esto fue como un juego. Un charlandito. Charlandito, charlandito con la señora, listo, mi amor, hágale, pues, arranquemos con esta vaina, empezamos a vender camisas, ran, ran, y empezó a crecer la cosa. Nosotros, el primer año, nos embaramos... Muy difícil. Además, Michelle es la patrona, ¿sí o no? Sí, claro, o sea, la que manda. Nos embaramos el primer año porque nosotros empezamos a vender por internet, pero no teníamos producto. Entonces, claro... Se desbordaron los pedidos. Se desbordaron los pedidos, vendimos mucho los primeros tres días porque eso lo lanzamos cuando yo cogí la camiseta de líder del Giro de Italia. Del Giro, sí, claro. Entonces, claro, fue en el mejor momento, ¡Bum! Fue puta, gorrigo, gozales, una tienda, no sé qué. Entonces, vendimos mucho y no teníamos producto. Cuando yo llego aquí a Colombia después de ser su campeón del Giro, de haber tenido la camiseta, pues nos encontramos con él, hechicharon una cantidad de pedidos que no teníamos producto. ¿Qué tocó hacer? Empezar a llamar a sus clientes. Hola, le habla Rigoberto Urán. Cuando el cliente... Ya, ah, sí, el patrón me puso el pecho sin el jefe. ¿Sabes qué decía? No me manden nada. Uy, fue puta, en serio estoy hablando con Rico, no sé qué. Y ahí mismo empezamos a hacer entregas a domicilio. Entonces, empezó, ay, marica, ve. Entonces, la gente compraba así, de pronto Rico le llevaba el pedido. ¿Sí me entiendes? Yo sí cogía pedidos y todavía lo hago y los entrego a las casas. Y te voy a decir una cosa, perdón, Rico, porque lo hablamos. Usted va a una agencia de publicidad y dice, hey, yo necesito sacar mi marca y usted dice que llama a Rigoberto y es más difícil, que el rollo es más difícil. Es que hay que pegar a Rigoberto, sí. Le apareció ese go, rico, go ahí. ¿Y sabía dónde nació go, rico, go? En Vancouver. En Vancouver porque... Estaba en Vancouver estudiando y la vida, uno tiene que conocer amigos y estar dispuesto. Allá había un man de publicidad, un man muy teso, con una empresa muy grande y ese hijuepruta un día me lo presentaron. El man montado en bicicleta, yo valía a montar con el man en bicicleta y al otro día llegó con el carro del hermano go, rico, go. Todo brandeado allá en Vancouver. Aquí, ¿cuál? 2011, 2011, o sea, y esta chimbacita está loco que me dijo, ah, Rigoberto, este va a ser tu marca, mira ese logo, te lo doy, go, le has mandado la liga al man. Parejito. Y arrancamos, pero fue en el 2011, uno decía, pues puta, ¿esto para qué? Y mire todo lo que sirvió, entonces arrancamos con eso, siempre hemos contado con un equipo muy bueno, gente muy profesional y se nos fue creciendo el negocio, el negocio, pero generando siempre experiencias buenas con los clientes, porque uno siempre, siempre que es lo que uno dice, que tenga tienda, que la atienda. Usted en la tienda de Rigoberto Urán de go, rico, se puede encontrar a Rigo o Rigo le puede... Hoy nos fue súper bien y las niñas todas, mi hijito, ¿cómo está? Mi hijito, eso es algo que nosotros hoy en día tenemos siete tiendas, aquí en Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá y esto sigue creciendo, entonces para mí ha sido algo muy bacano, ¿sabes por qué? Porque a veces en los tiempos libres venir a la tienda y ver al cliente que te mira y dice, puta, este man sí está acá, o sea, ver la alegría, ver cuando la gente se sorprende. Y contémoslo antes de empezar este programa, Rigo, que hay alguien abajo que compró una bicicleta en estos días y que usted no sabe que se la puede bajar a firmar de una vez. Claro, entonces eso es, o sea, eso para mí también ha sido algo muy bacano y es algo para uno tener para el futuro. Nosotros los deportistas profesionales tenemos un problema que no sabemos hacer nada. Entonces, claro, yo hoy en día pues hago varias cositas, doy conferencias, trabajo en mis ratos libres, voy a reuniones. Hace dos años nosotros siempre quisimos hacer una carrera. Carreras hay muchas, ¿cierto? Pero queríamos hacer una cosa bacana. ¿Qué es lo bueno acá? Que Michelle me acompañaba a muchas carreras. Ella decía, acompañar a Rigo a una carrera es muy maluco porque uno no encuentra baños para llenar, no encuentra comida, entonces qué pereza mientras que él está ya corriendo el Tour de Francia, yo aquí como una ova esperando que termine. No, y en estos pueblos que no encuentran nada. Entonces, si montamos una cosa, tiene que una cosa, primero la familia, después el ciclista y con la comunidad, todo involucrado. Aquí necesitamos involucrar todo y así fue como nació el Giro de Rigo, que involucra a la familia. es todo un parche porque todo el mundo puede. Un parche, claro. Que está para los niños, aquí están no sé qué. Claro, entonces vos estás corriendo y tu mujer está tranquila, tu niño está jugando, pero todos están entretenidos porque ahí no, es una cosa, entonces, digamos que todos son experiencias y siempre uno buscamos como dar como ese pasito de más ese kilómetro para generar lo que siempre he dicho, experiencia, competencia hay mucho y estar pendiente del negocio, hermano. Esa experiencia, a mí no hay una cosa que lo represente usted más que esto, pues, ¿sí o qué? ¿Me la va a firmar para decorar el set que vamos a hacer, sí o no? Claro, yo se la afirmo, parcero, ¿sabes que me traje al equipo del año pasado todo el equipo de Europa a comer tamal? A comer tamal, me los llevé para Guatapé, a la familia de Italia la primera vez me las traje de Colón, me las llevé para Borrón de mi abuelita, eso, a Frun también le di de esto, a Contador faltó porque el Contador llegó cargado a Colombia, este no. No puedo decirlo maluco. A ver María, ¿qué detalles? ¿sabes qué? Muchas gracias, hermano. No, hombre, a ustedes, yo siempre he dicho que hay que ser originales en la vida, siempre le digo a la gente. Donde la quiera afirmar, no, 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 es que es huevón. Oye, vos si conocías, en serio, antes sabías que era Mick Jagger, no tenían ni idea. No, Mick Jagger, no, desde que estaba en Europa. Pero usted no sabía quién era, en un rao no lo había oído. Ah, no, que vas a ver huevón quién es Mick Jagger, en un rao, vendiendo chance, quién va a saber quién es Mick Jagger, huevón o no allá, no, no sabía. Pero eso que en Europa tampoco había quién era rico, pues antes tampoco. Ah, no, nada, 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 nada. Y bueno, y Mick Jagger ahí, yo lo miré y yo decía, hijo de puta, si voy a ser feo cuando se vea.